La Diputación de Guipúzcoa ha presentado una propuesta para evitar la privatización de Cuchabank, una propuesta absolutamente legal y absolutamente factible por parte de los ayuntamientos y de las distintas instituciones implicadas. Y bueno, este elemento se está discutiendo en mayor o menor medida en ayuntamientos y en la propia Asamblea de Cucha. Bueno, vimos el otro día lo que pasó y nosotros por eso vamos a hacer un llamamiento a que en Vizcaya también se estudie esa propuesta de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que lo que intenta es evitar que la Cucha quede en manos privadas y que por lo tanto se siga descapitalizando como hasta ahora y que mientras se discuta esta propuesta de la Diputación Foral de Guipúzcoa no se inicie ningún proceso de venta de acciones, como sería el siguiente paso después de la conversión en fundación bancaria. Creemos que debatir es lo lógico ante una propuesta que es legal, que es solvente y que es factible y bueno, aquellos que no quieran discutir la misma creemos que nos tendrán que explicar el porqué.